Soy Lineto Ortiz-Bartiz, maquillista profesional, llevo 10 años en la carrera de la belleza. Soy también profesora de Caribbean University, más allá llevo 7 años, educando a estudiantes tanto en maquillaje como estética. Gracias por ver el video. Y aquí para los ojos de Mariela estamos utilizando la paleta de Beauty Creation, la de Ringmaster. Son colores neutrales que le estamos realizando, ya que las visas pues tienen una agenda cargada durante el día. Y este maquillaje pues le puede ir para cada estilo de ropa, para cada actividad que ya tenga, pues este maquillaje es ideal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!